Música Esto de buscar piso, tío... Joder, na, dalo otra vez Pero busca el piso, a lo que vamos Mira, este está bastante bien 60.000 euros Dos habitaciones Este, este O sea, pero ¿dónde estás? En el centro, justo en la universidad Me vendría bien No, no, no No, no No, no 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 A ver, yo te ayudo No, espera, ya puedo yo Si que es bonita la casa, eh Uff, y lo poco que he costado Vamos a dejar estas cosas y damos un paseo por la casa Jajaja Jajaja, sabe que huele esta peli Si A ver, esta actora es una noche ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora Joder ¿Qué hora es? Puedes Joder No parece el antón de día Si Pues Puedes Puedes A ver, que me voy a ir a dormir, eh Gracias Mañana me toca historia en primera hora No, no, no... Hasta mañana, tío Chao ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!